Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Esta historia no ha terminado. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo y en este episodio voy a continuar lo que empecé a explicar sobre el pH, que es el potencial de hidrógeno, la acidez del cuerpo, la escala y cómo eso nos afecta a nosotros desde el punto de vista del metabolismo y la salud. Así que vamos a entrar ahora a ese tema para terminar lo que empezamos en el episodio anterior de forma que usted pueda tener un entendimiento conceptual completo y lo pueda utilizar para su salud y para su metabolismo. Aquí vamos, fíjense. Estábamos explicando que la escala de pH, que quiere decir potencial de hidrógeno, es una escala que mide cuánta acidez o cuánto oxígeno tiene una sustancia, ¿no? El cuerpo humano por dentro es alcalino, quiere decir que tiene oxígeno porque es alcalino y es 7.4 que es más arriba del punto neutral. El punto neutral que no es ni ácido ni alcalino es 7.0. El agua pura de manantial es 7.0. El agua filtrada destilada, pues va a ser más ácida porque pierde los minerales y qué sé yo, ¿no? Pero el punto es que el cuerpo por dentro es alcalino y por fuera es ácido, ¿no? De hecho esto tiene hasta una polaridad eléctrica. Por ejemplo, el cuerpo por fuera eléctricamente es positivo. Para aquellos de ustedes que les gusta la corriente o saben de electrónica y por dentro es negativo y es como una batería. Las enfermedades vienen cuando ambos lados se ponen positivos o cuando ambos lados, peor, se ponen ácidos que serían negativos, ¿eh? O sea, perdón, o ácidos o alcalinos. Tantos los problemas vienen cuando el cuerpo se pone demasiado ácidos, que quiere decir demasiado lleno de hidrógeno, o cuando se pone demasiado alcalinos que es que le falta hidrógeno. O sea que la clave de la vida de uno tener salud está en el balance. Por eso me han visto hablando en varios episodios de la diferencia entre el sistema nervioso o el metabolismo pasivo y el metabolismo excitado. Son distintos. Todos no somos iguales, por lo tanto los alimentos para cada uno no pueden ser iguales. Hay cuerpos aquí como el de mi amigo Jorge que es excitado, que es un cuerpo más ácido y necesita muchos vegetales, ensaladas que son alimentos alcalinos. Hay cuerpos como el mío que son bien alcalinos y mi cuerpo es completamente carnívoro, necesito ácido para sentirme bien. O sea, la carne es aminoácido, la grasa me viene bien a mí para adelgazar porque es ácido graso. Así que básicamente lo que estamos buscando es ese balance. En términos médicos se llama homeostasis, que quiere decir, si lo busca un diccionario técnico, o incluso el diccionario común lo tiene, que quiere decir homeo, que es de hombre, estasis, que quiere decir balance en el hombre, en el ser humano, ¿no? Pero entonces, ¿cómo afecta esto? Fíjense. ¿Para qué nos sirve esta escala? Bueno, cuando una persona viene con nosotros a adelgazar, pues muchas veces tiene problemas de acidez, acidez estomacal, tiene problemas de reflujo, tiene problemas de que las uñas se están dañando, tiene problemas de que se está arrugando antes de tiempo. Tiene problemas de distintas manifestaciones que significan que el cuerpo está excesivamente ácido, ¿no? Cuando el cuerpo está excesivamente ácido, como el ácido corroe, el ácido quema, es como la batería de un carro. Si usted abre la batería de un carro y le cae algo del ácido en su camisa, en la blusa, si es una mujer, le va a ser roto, porque el ácido corroe. Si el cuerpo está excesivamente alcalino, que es el contrario, que es falta de ácido. Por ejemplo, una persona, cuerpo como el mío, que es pasivo, es un cuerpo que necesita mucha carne, vegetales, ensaladas. Si yo tomo este cuerpo y empiezo a meterle vegetales nada más, como una vez que me dio por hacerme vegetariano, cada día yo me sentía más débil. Mi esposa, que tiene un cuerpo excitado, cada día se sentía más fuerte. Y yo cada día me sentía peor hasta que terminé en el hospital. O sea que ahí fue que yo descubrí, que me ayudó a descubrir que todos no somos iguales, ¿no? O sea que todo el mundo no puede ser vegetariano, porque si el cuerpo es totalmente ácido, puede ser vegetariano, porque entonces le ayuda a alcalinizar y adquiere el balance, la homeostasis, pero si el cuerpo es completamente alcalino como el mío y usted empieza a ponerle alimentos alcalinos, como vegetales, ensaladas y no lo hace nada más que comer cosas vegetarianas, esa persona cada vez se pone más débil porque lo tira hacia un extremo, ¿ve? Podríamos decir que ahí está el balance en el medio, ¿verdad? Y aquí hay como una balanza, ¿verdad? Donde usted dice un extremo que es excitado, un extremo que es pasivo. Este extremo es demasiado ácido y este extremo es demasiado alcalino y la clave es tratar de estar ahí. Mientras más al centro usted esté, mejor se va a sentir, mejor duerme, más fácil adelgaza, menos enfermedades tiene, más resistente a su sistema inmune, no se le caen los dientes, no le salen caries por montones y usted puede mantener ese balance, ¿no? Así que vamos buscando balance. Lo que nosotros queremos es un balance. Este medidor, este medidor de pH, esta cinta, ¿verdad?, que utilizamos, que mide, ¿verdad?, donde uno toma y cambia de color, en base a cuando cambia de color, se llama un medidor de pH, nosotros le llamamos master tester, un probador master, ¿no? Si se fija el mío sale bien oscurito. Ese bien oscurito si lo compara con la escala, va a ver que quiere decir que mi cuerpo está bien alcalino, que quiere decir que tiene bastante oxígeno. Si tomo el cuerpo de una persona de un sistema nervioso o metabolismo excitado, lo voy a encontrar bien ácido. Si tomo el cuerpo de una persona con cáncer, lo voy a encontrar tan ácido como la batería de un carro, porque el ácido tiene que ver con la descomposición. O sea que mientras más una cosa se pudre, se daña, pues más ácido se pone, ¿no? Así que cuando el cuerpo está demasiado ácido, pues inclusive se dañan los órganos del cuerpo porque el ácido los corroe, ¿no? De todas maneras, esto se los estamos comentando y vamos a tener que continuar en otro episodio porque el tema es un poquitito amplio y se lo comento porque la verdad siempre triunfa.